Un saludo a toda la comunidad de ferreidea.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo. La paella es un plato característico de la gastronomía española, por lo que implica el uso de un instrumento muy especial, la paellera. Para preparar un buen plato de paella, la paellera cumple un papel fundamental, y es por eso que en este vídeo te contaremos cómo elegir la adecuada, para poder deleitar a tus amigos y familia con las mejores paellas. Medidas y diámetros de las paellas según las raciones. ¿Qué tamaño de paellera tienes que comprar? Antes de elegir el material, hay que decidir el tamaño que queremos comprar. El resultado final de la paella dependerá mucho de la medida de la paellera que elijamos. Las recomendaciones para el tamaño de la paellera sirven para todos los tipos de materiales, de los que vamos a hablar más adelante, como son las de acero pulidas, inoxidables, esmaltadas o de inducción. Las medidas de la paellera están pensadas para una determinada cantidad de personas y raciones. La medida de la paellera se mide en todos los fabricantes por igual, mediante el diámetro del recipiente. El diámetro que se mide de la paellera para calcular el número de raciones es el de la parte superior de la paellera, no el de la base de la paella. Cada cocinero tiene sus preferencias, dependiendo de la cantidad de arroz que quiere preparar. Normalmente no se recomienda que el grosor del arroz de una paella, una vez terminada, esté por debajo de los remaches de las asas del recipiente. El diámetro es más importante de lo que parece. La mejor paella valenciana sale cuando se cocina una capa de arroz fina, y eso se consigue utilizando el diámetro recomendado para cada paella. Como hemos dicho antes, por lo menos debe quedar por debajo de los remaches de la paellera. Cuando se cocina una paella con una paellera pequeña, siempre sale con poco sabor y muchas veces el arroz sale pasado. Si la paella es muy grande, el arroz no cubre toda la base de la paella y no llega a los bordes, pero sale buena. Es decir, puestos a elegir es mejor pasarse de grande por tamaño que no quedarse corto por pequeña. Un inciso, si te está gustando este vídeo y te está sirviendo de ayuda, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu me gusta. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer. Además, si tienes una opinión o quieres compartir algo con nuestra comunidad, estaremos encantados de que dejes un comentario en este vídeo, para que así entre vosotros interactuéis y os ayudéis. Y ahora, sigue disfrutando de este vídeo. Tipos de paelleras. Si estás buscando información sobre la mejor paellera valenciana, te vamos a ayudar a encontrarla. Después de tener claro la medida, toca elegir el material. Cada tipo de paellera valenciana tiene sus ventajas y sus inconvenientes, los cuales te vamos a explicar a continuación. Paellera de acero pulido. Es la paellera original. Según la mayoría de chefs expertos en paellas, son las que dan mejor sabor y de hecho en los restaurantes de Valencia, donde se sirven las mejores paellas, utilizan el recipiente de este material. Las ventajas de este tipo de paelleras pulidas son que son las más baratas de todos los tipos y son muy resistentes a los golpes. Como no tienen ningún tratamiento de la superficie o el material, son mucho más resistentes a los golpes y a las caídas. Sirven igualmente para fuego de gas, tanto butano como gastudad y leña. El principal inconveniente es que se pueden oxidar tras fregar y que cuestan bastante limpiar. Es recomendable secarla muy bien y untarla con un poco de aceite después de cada uso para evitar que se oxide. Paelleras de acero inoxidable. Tienen las mismas características que las paelleras de acero pulido de las que hemos hablado anteriormente, pero como puedes ver en la foto tienen un brillo especial y son muy bonitas. Tienen un precio algo más elevado que las de acero convencional y sirven igualmente para tipos de gas como butano, gastudad o leña. Las ventajas más pronunciables de estas paelleras son que se limpian mucho mejor y que no necesitan ningún tipo de mantenimiento. Como inconvenientes que son un poco más caras. Las paelleras esmaltadas. Las paelleras esmaltadas están fabricadas de acero y están recubiertas con un esmalte cerámico que le aporta la propiedad inoxidable y además son muy fáciles de limpiar. Sirven para fuegos de gas como butano o gastudad y leña. Las ventajas de las paelleras esmaltadas son que no se oxidan y que no sueltan carbonillas, que son muy fáciles de limpiar y que pueden usarse incluso en el horno. Como inconvenientes son que son un poquito más caras y que hay que tener cuidado con los golpes para que no se pique el esmalte. Paelleras de inducción. Los tipos de paellera de los que hemos hablado hasta ahora no sirven para fuegos de inducción. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Las paelleras de inducción son perfectamente planas para optimizar la superficie de contacto entre la paellera y la blaca de inducción y así funcionan perfectamente sobre la encimera de inducción. Para comprar tu paellera de inducción también tienes que tener en cuenta el material con el que está fabricada, ya que cada material tiene sus propiedades. En nuestra tienda online ferreidea.com encontrarás solo las mejores paelleras, ya que en Ferreidea trabajamos únicamente con las mejores marcas del sector. En la descripción de este vídeo te dejamos el enlace a nuestra tienda online para que le eches un vistazo a las paelleras que tenemos a la venta. Si tienes alguna duda, contáctanos y nuestro equipo de expertos te ayudará con todo lo que necesites. No olvidéis visitar nuestra tienda online ferreidea.com para comprar aquello que necesitáis a los precios más económicos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.